Y junto a Alexis, que es la persona que ustedes veían en el video, que después de caerse la silla quedaste inconsciente y desmayado prácticamente ahí en el piso, contame qué pasó para tratar de entender cómo fue la dinámica del accidente. Y dentro de todo, la rueda iba girando bien, hasta que empezó a dar la vuelta cuando en un punto se desprendió la silla. Se desprendió la silla y vinimos para abajo. O sea, fue de golpe. Fue de golpe todo. Pero se escuchó un ruido porque muchos dicen que te movías, que te sacudías. No, eso es mentira, eso es mentira. Y más que nada vine por eso, porque también escuché que dijeron que estaba ebrio y nada que ver. No es así. ¿Vos estabas sentado o estabas con tu hijo? Estaba con mi hermano. ¿Con tu hermano? Es mi hermano. Ah, tu hermano. Es mi hermano. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 14. ¿Él se lastimó, se hizo algo? Sí, se lastimó. Hoy a la mañana le empezó a salir sangre por el oído también. También, cosa que como es, ninguno de acá, de los del parque, te fueron a preguntar cómo estábamos, nada. ¿Cómo fueron los momentos previos? Digo, ¿había algún ruido, algo que te dé una indicación de que algo mal estaba? Nada, ningún ruido. Yo lo único que sentí fue que de golpe se desprendió el asiento y nos vinimos para abajo. ¿Golpeaste contra el piso o contra las vallas que están rodeando el juego? Primero lo que yo sentí fue el golpe, no sé si fue por uno de los fierros, por algo, y me tiró para el otro lado. Y ahí se me cayó el asiento arriba de la pierna, de la cadera. ¿Pase que vos compras para ingresar al parque? ¿Hay un seguro? Hasta donde yo sé no vi nada. ¿Vos pagaste por las atracciones, por los juegos y entraste y te dieron un ticket? Me dieron solamente los boletitos esos que te lo venden y nada más. ¿Cuál es el valor? 500 pesos te vendían los 7. ¿Y podías acceder a todas las atracciones? A todas las atracciones, exactamente. Cuando caen, vos me decís, se cae la silla arriba tuyo y ustedes caen arriba de una nena que estaba haciendo la cola, o cómo le pega a la nena que se fracturó la pierna. Arriba de la nena no caímos, porque justamente el nene que estaba con nosotros, porque éramos tres. Eran tres en la silla. Éramos tres en la silla nosotros. Al nene que estaba conmigo, la mamá la tironeó, ahí la nena se levantó. En ningún momento nosotros caímos arriba de la nena, ni la silla que estaba con nosotros se le cayó arriba. Ahora, Alexis, ¿les permitieron que suban tres personas al mismo tiempo en esa silla? Sí, y eso que yo pregunté, le pregunté al muchacho que lo manejaba, le digo, ¿podemos subir los tres o uno se tiene que subir en el otro asiento? Y me dijo, no, no, suban los tres, no hay ningún problema. Porque como general suben solamente dos personas por silla. Exactamente. ¿Estabas al tanto que la semana pasada hubo un desperfecto, un incendio en uno de esos carritos? No. Por lo menos el parque ustedes lo veían hasta allá algunos días, ¿no? Sí, hace dos semanas creo que estaba. ¿Dos semanas? Y siempre estuvo bien, viene mucha gente, o sea, no había nada que llamara la atención, no pasó nada con otra atracción, con otros juegos. ¿Y hasta donde yo sé, no? No. ¿Por qué fue la primera vez que yo vine? Claro. ¿Tú me quedé claro, Ale, que vos no estás autorizado? Que venga el xavi, que ahora estábamos... Exactamente. ¿Cómo acá? Que por lo que la gente dijo, que yo estaba ebrio, que yo estaba en pedo, que le dije cosas a la chica de ahí, que me hacía el boludo tirado para que no me linche, eso es pura mentira. Decían que te balanceaba sobre la silla, provocando, claro, que vaya y venga... Es mentira, es mentira. Y tengo videos para probarlo porque justamente la chica que estaba con nosotros estaba filmando desde abajo y claramente en ningún momento se ve que yo me estaba balanceando y ninguno de los que estaban conmigo. Eso es mentira, eso es para cubrir esto. ¿Ustedes estaban disfrutando tranquilos de la atracción? Es que realmente se mueve despacito, ¿no? La rueda da una vuelta despacito, no iba a velocidad. Lo normal, como siempre se mueve, y de la nada se desprendió. Se desprendió. Se desprendió. ¿Cómo estás vos, que te dijeron los médicos cuando te atendieran? Y a mí me hicieron la placa y supuestamente me dieron el alta, me mandaron para casa, pero yo no pude mover la pierna. Bueno, quedó lastimado. Tremendo, ¿eh? Las consecuencias, los efectos de esta caída tremenda al vacío, al menos cuatro heridos por esta falla mecánica. ¿Qué pasó con los...